Cuando yo veo esa columna y veo el tamaño de esta columna, ahí tiene bastante de más, en cuanto a hormigón y en cuanto a acero. Lo mismo pasa con aquella y lo mismo pasa con aquella. Y ese es un dinero que se pudo haber aprovechado junto con la columna en quizás cuando tuvimos una piscinita en el techo. Ese nivel, todo eso. Míralo aquí. Mide el nivel de esta, a este nivel que va y mide el de aquella. ¿Por qué? Alto allá y bajito aquí porque entonces no suben los vehículos bien ahí. Usted ha dicho el oro. Pero, Juana, cuando yo veo esto y lo multiplico por la profundidad que tiene el edificio, el gran cantidad de más que hay. Pero, ¿qué pasó ahí? Lógico lo que pasa. No hubo una planificación. O sea, no hubo una. Lo vemos ahora, lo entendemos ahora que lo estamos viendo, por cosa lógica. Ahora, ¿dónde sí hubiera hecho así? Si el terreno hubiera sido bajo, por debajo del nivel de calle, lógicamente, pero ahí hay mucho, no, muchísimo material. Y no vamos a hablar de ahí arriba porque no es el tema, ¿ok? Es solamente no echándole tierra al trabajo. Es solamente diciendo el hecho para que nosotros lo podamos ver y cuando nos toque a nosotros aquí al lado, como que no pase. Es que tenemos el palo de luz en el centro del lindero. Esto me ayuda a que el palo de luz no me tape un balcón o no me tape una entrada. Antes, hacíamos divisiones, como esa que pasó ahí, y si no había mucha claridad, me ponía en el palo de luz, en fuente, en mitad, en mitad de la arena. Para yo entrar en un vehículo, se me complicaba. Tenía que pedir un permiso, en el de sur, en el de norte, para moverlo y de un gasto adicional. Aquí ya lo tenemos resuelto. Otra cosa, estaba chequeando. ¿Usted ve esa ventana? ¿Están ahí, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro. La que están aquí, la de los baños que están allí. Hoy el edificio está vacío, pero quizá un tiempo se use. Yo necesito que la ventana de mi edificio no coincida. No, porque entonces se baja. Exactamente, se rompe la privacidad. Lo mismo de este lado, todavía no sabemos. Entonces tiene que ser muy abierto hacia el frente. Otra cosa que le decía también ahorita a Juana. Todas las casotas que están aquí son bastante grandes y bien caras. Cuando yo soy el más chiquito, dentro de la familia, dentro de un condominio, el valor de la pluralidad es a favor mío, porque estoy al lado de los ricos. Los que están al lado son más ricos que yo y pueden ver el valor. Ahora, los que van a perder valor son ellos. A nosotros nos aumenta, ellos les bajan. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? Que este edificio, en vez de ser un edificio tradicional, básico, tiene que ser un edificio de Anthony. Muy moderno, concepto abierto. No es que sea caro, eso es lo que veo. Entonces, me gusta el tema porque es un sitio cerrado. Tengo mucha casa de cierto nivel alrededor. Eso, para que no aparte de cierto nivel. Y cuando tengo gente más cara al lado de mí, mi propiedad es la que coge valor. Y la de ellos se devalúa. Yo tengo que ser el apartamento más chiquito, en el condominio de casa más grande. Por eso, este metro que está carísimo, la pluralidad va para arriba. Pero a favor mío, no de ellos. Eso es lo que veo que va a ayudar mucho. Y yo le decía a Doña Juana, Anthony, que lo más normal y lo más humano y responsable, que uno decía, Calderón, yo no tengo este dinero. Yo creo que el 90% del ser humano no lo tiene porque no estamos hablando de un televisor, estamos hablando de un edificio. Entonces, ¿cómo lo puedo llevar por etapa? Pero no para qué pasa esto. Que he comenzado por mitad. Porque si no me daba el dinero, Juana, no hago telepiso. Hago dos, pero termino. O hago uno, pero termino. No eso. Porque, ¿qué pasa ahí? Eso se convirtió en un gran pasivo. Financieramente hablando, una inversión que hice, que no me está escupiendo dinero para atrás. Es un pasivo. ¿Y qué es el pasivo? Que cada vez se devalúa porque así no la puedo vender. Y si la vendo, se va a armar una miopía de valor negativo, la voy a tener que vender muy barato. Otra cosa que le voy a decir ahí, Anthony. Tienen que aprovechar las tasas bancarias de Austria o Estados Unidos. Voy a hablar un poquito de Estados Unidos. ¿Cuánto nos pide un banco? ¿Pero cuándo nos cuesta aquí un banco? 14, 15, 20% de interés. En Estados Unidos hacemos refinanciamiento de una casa que ya no está. Y nos da un porcentaje de un 2 o 3 anuales. Es un regalo. Entonces, si ya, Anthony, usted tiene la forma allá, porque tiene los papeles allá, le pedí un financiamiento, nunca lo coge aquí. Ve cómo allá lo hace y hace un edificio aquí. Porque construye un edificio allá, es cuatro veces más caro. Es muy difícil, aparte de todo el impuesto que hay que pagar. ¿De qué manera lo hacen, pero con algo pequeñito? Todos los constructores, Juana, van a buscar la manera de que ustedes se metan de una en un lío muy grande. Los que están buscando ellos mismos, cómo cobran más el murito, la colunita, el techito, ellos. Pero cuando yo dejo de ser egoísta, cuando yo me quito el sombrero de egoísta, yo digo, ¿cómo ayudo a Juana y a Anthony? Es como comienzan con lo mínimo, pero que produzcan. No con uno de tres que se quede por mitad así. No, no, que hagan un solo piso, pero que lo pueden rentar mañana. Porque es algo básico, pequeño, simple, atractivo, concepto abierto, pero que se me renta. Y de esas rentas voy ahorrando y voy recuperando lo que ya gasté. Y ahí voy para arriba, y así para arriba. Preparan todo el principio para que eso pase. Si no lo veo así, me voy a emocionar, voy a querer pedir un banco. Y ahí sí no. En un primer round, nunca un banco. Va a llegar el momento en que quizá Anthony, Dios proveerá, quizá las cosas se mejoran. Y vive una visita buena, y ya tienen capital como para meterse en un lío más grande. No para hacer tres apartamentos, sino para hacer ocho, diez, doce, lo que Dios quiera. Pero ya tienen el conocimiento de uno. Ya tienen la madurez para saber cómo accionar. Pero por ahora he comenzado con algo muy simple. Simple, que me dé paz. Yo puedo dormir tranquilo. Y ahí yo comienzo en este terreno, que es lo que va a pasar ahora. Gracias.